¿En algún último video? ¡Hello, espaldanitos y espaldanitas! ¡Ya han pasado los Reyes! ¿Creéis que es el momento suficiente y perfecto para hacer los unboxing en los juguetes que me han regalado a mí los Reyes? ¡Maremota dice que sí! ¡Maremota! ¡Te traigo mis videos para que me ayudes a abrir mi juguetes! ¡Tiririridiri! Tiririridiri ¿Se ha ponido a mi casa? ¿ es-u s-, ? Para que me ayudes a ver mis juguetes ayudes y he venido a abrirlo hoy porque ya no hay restricciones de coronavirus y menos y ya puedo venir si si sabes que esto es mío no va a salir de mi casa claro no hay de tu casa la mía que si queda marmota además 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 es una cosa es un 3 aquí le importan un boxing lo importante lo importante nintendo anunció ayer el intento directo es platón 3 para 2022 pero es platón 3 para 2022 pero es platón 3 toma 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 esto es lo más importante del nintendo video y lo sabemos todos es lo más importante que el unboxing también lo sabemos verdad verdadera es platón 3 ni 1 ni 2 ni 3 no 3 si 3 si 3 3 para 2022 todo el año te voy a dar por saco y el año que viene también hasta que salga y me reserve las amiibo y todo el merchandise sí que va a salir por 3 a lo que vamos espantanos vamos a abrir y va a decir platón 3 pero no hasta 2022 vamos a abrir mario car live home circuit tu ingles es muy bueno yeah para que veas que estudiado mira pues dale toma lee instrucciones si pues primero enchufa el juego y luego dale a play ya está si realmente es más o menos básicamente y el cable es que he puesto carga el coche es que he puesto carga el coche entonces no es un unboxing es un unboxing realísimo pero sin cable toma 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 es verdad que hemos hecho con el coche lo hemos vuelto a guardar siiii pero si ya lo es el coche ya lo enseñamos la otra vez ahora que me acuerdo pero sin funcionar este es el mario car que va con la realidad aumentada wow la versión de wow la versión de luigi oye solo hay mario calling verdad si pues nada pues te vas a tener que comprar otro de luigi para jugar conmigo ta la la ca chose la 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 he visto mi chiste er no he visto que me aplaudas pero a bien lo has pillao yo si yo no yo si yo no que hay que explicarte lo tomas no crack pero a ver cuando es malo se le aplaude Tú que no tienes humor, Marmota A ver, después del coche, ¿qué hay? No tienes humor El Platón 3 Y solo hace un día que se anunció La que te espera Bueno, aquí tenemos los cartoncillos A los Nintendo Labo para hacer los circuitos Eso es lo que pone ahí Veo que te saben los números Bien, Marmota, a ver Yuhu, yuhu Buah, es un poco ¿Cómo ves? Porque veo otra vez estos ojos Tengo rayos X Y de vez en cuando hago así Me levanto el gorro y miro Bueno, montamos esto ¿Y ahora volvemos? ¿Cuántos hay? Hay cuatro Vale, pues vamos a volver Uy, un perro Hola, ¿quieres ayudar? ¿Quieres hacer el montaje? Hola, hola, hola El Platón 3 El Platón 3 Oye, yo no me he enseñado Cómo se monta Con lo fácil que es Hasta tú Podrías hacerlo Sí, porque tengo dedos Y yo te tengo a ti Mis Minions Patilla derecha Fuera Sí, con Dibus Toma Patilla izquierda Fuera ¿Eh? ¿Y mi Minions? Haz lo que yo digo Buah Y ahora Estiramiento de la patilla derecha Ya, ya, ya Va para arriba Toma Y ahora Y ahora Mete la pestaña Por el agujero Charán Y ahora Repetimos Pero en la patilla izquierda No lo rompas Marmota Es mío De esto nada Que es mí Me lo voy a llevar Y ya tenemos Una parte del Que pensé que No Mira Esplatoon 3 Mira Un 3 Era el destino Esplatoon 3 Esplatoon 3 Esplatoon 3 Te lo tenemos aquí ¿Para qué espera 2022? En Nintendo Sácamelo ya Mira, mira Esplatoon 3 Esplatoon 3 Fue una marmota Que te espera Madre mía Jolín Qué visionario Esplatoon 4 ya O 43 Esplatoon 43 ¿Estaremos vivos Para esa época? Sí Yo seguro que sí Porque yo soy inmortal Tú Te veré en el infierno Vea Bueno Estaremos calentitos Y yo iré a ver A las chatitas que tengas por ahí Calentitas, calentitas Esplatoon ¿Vamos a hacer un circuito? Vamos Vamos Quieras o no Lo voy a hacer Come on Bueno Y aquí estamos Con la creación del circuito A ver qué cosa más original nos sale Pues mira Hemos hecho esto No sé por qué voy a tener un voz final Extra Mira qué guapos tales Mira marmota Mira Bueno crear un circuito es fácil Porque Espera Eso es para crearlo Sí Lo vamos a crear ahora Es carrera personalizada Bien Pues mira Hemos puesto aquí nuestro circuitago Fion 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 Bueno así improvisado Y ahora veréis que fácil es Hoy entorno sol ¿Se podrá poner con lluvia? A ver prueba No 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 De momento no Pero Si quieres me hago una miailla Y te mojo el suelo A mí no me cuesta Se lo puedo pedir a Draco también No que es de nuestro voz final Es la sorpresa Vale Chanan Chanan Cinco vueltas Cincuenta Que no quiero tampoco No Tres buenos suelos que se pueden hacer ¿No? Se pueden hacer Hasta siete vueltas creo Oh Bueno Recolócalos Arcos Bla 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 Fácil Oh Ahí está el otro coche Ahí está el otro Luigi Nos pingan las ruedas Como el Platón Cheque todo es el Platón Y hacemos otro circuito Hay que pasar por debajo De los números Y se va creando Magia La curva La curva La curva ¡Hala! ¡Han matado todas! Bueno bueno No tienes al Mario No tienes al Mario Eh Se me pongo la conexión ¡Ah! ¡Un Draco! ¡Muero! ¡Noooo! ¡No llega al wifi! Pero si tal la habitación anda al lado Bueno Ya vemos que no llega al wifi Pero vuelve la señal Draco ¿Qué has hecho? Aquí está el voz final Chanan 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 Y el final del circuito Hay que llegar ahí ¡No! ¡Te lo has saltado! Luigi Vuelve Vuelve Recula Chanan Y ahora sí ¿no? Ahora sí Nuestro circuito ya estaría hecho Es que lo veo Chanan Listo A ver ¿Eso es un otro circuito? Bueno Bueno Vale Ahora es la casilla de salida Para jugar ya ¿no? Sí Lo que tengo miedo es El Mario No, no En casa sí ¿En casa qué? En la habitación sí llegará 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 ¡Fion! Coge caja Coge caja Cuidado con la curva del mal Llegará la señal Bueno Venga tú puedes Vamos Luigi Rodea Mario Mierda Venga Va No se dice palabrotas ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mi perro! ¡Ah! ¡Va! ¡Va Joquita! Chanan 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 ¡Vamos! Oye que vas número 2 En las pruebas En las pruebas no ibas tan bien ¿Y cómo se utiliza? ¡Tenemos otro perro! Eh Creo que con este Con el R Para lanzar cosas Con el L Pues esto he dicho ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Te va a ganar Draco! ¡Tienen! ¡Nene! ¡Nene! ¡Toma! ¿Cuántas vueltas son? Eh ¡Siete! ¡Ostri! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Uy! ¡Pero te caigo todo ahí! ¡Fuero! ¡Uy! ¡Que da reflejo de tu lámpara! Bueno La próxima vez Acuérdate de que No queremos lámpara ¡Ay! ¡Ay! ¡Es mal! Oye Pero la señal Ha llegado bien ¡Sí! Dentro de acá Mira Todo Que ha tirado Draco Es que no es fan de Nintendo Guapo Se me ocurren un montón De circuitos Que podemos hacer Marmota A mí también Con túneles Y con cuestas ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Que te adelantan! ¡La puerta! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! Marmota También te digo Que puede ordenar tu cuarto Y eso algún día ¿Sabes? ¡Eh! De hacer la cama Y esas cosas Sí, sí ¡Chere, chere, chere! ¡Escuta! Déjame Yo estoy de vacaciones Toda la vida Y mi cama me la hacen ¿Sabes? Venga, venga, venga ¡Vamos! Estás cuarto ¡Tercero! ¡Venga, que remontas! ¿Quién te lleva? ¡Uy! ¡Cuánto! ¡Oh! ¡Primero! No te lo crees ni tú Pues Marmota Que te compres otro Que así compites contra mí Cómprate una versión tuya ¡Anda! ¿El segundo? ¡Primero! ¡Quinta adelantado! ¡Aaah! ¡Manta! 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 ¡Esplato! Bueno ¿Y se desbloquean cosas, verdad? Sí ¿Quieres probar tú? Eh... Yo quiero seguir abriendo cosas Marmota Recompongo el circuito Y lo pruebas tú Eh... En otro vídeo En otra ocasión Marmota No quiero que los espaldas No me vean filear Tan pronto no Y así Espaltaros Es como se juega A... Mario Kart In the real life Eh, eh, eh Tengo un helix Que me salgo Pero no se cae Bueno, que ya está bien De viciar tanto, ¿no? Voy a... Voy a tirar A la otra meditación ¡Oh, perro! Venga, ve hasta tu cuarto Va Yo quiero tirar cosas Písalo Písalo Mira, mira, mira Pasa por debajo De sus piernas Por debajo, por debajo Pero no huye a Draco ¡Nemo! ¡Ah, pero es que es mi perro! ¡Ya ni lo reconozco! Toma, que huevillo tiene ¡Toma! ¡Ole, mi niño! ¡Hala! ¡Te va a cargar mi coche! ¡Uh! ¡Písale, písale, písale! Oye, pero no se ha caído Pues ha aguantado ¿Sí? ¡Hala! ¡Empújala por detrás A ver si te caes Pero que no te aplastes ¡Ole, la curva esa Que hemos creado ahí, eh! Debajo de la cámara Que van a salir las pelusas, Marbo A lo mejor aparece la Wii U En serio, ¿dónde está mi Wii U? Quiero jugar al Wii U, ¿ok? Oye, pues no se cae Con lo que me ha costado ponerlo de pie Y ahora no se cae Mario siempre troleando Bueno, pues esto es el Mario Kart Royal Light ¿Qué tal la experiencia, Marbo? Pues muere un montón Pero yo me la he tirado aquí hasta los días Oye, ¿y cuánto dura la batería? No lo sé Pero espérate un momento ¿Qué? ¿Qué? Espérate ¡Ah! ¿Qué? ¡Hala! Así no vale, tramposo A ver, a ver, a ver Eso es una trampa gigante ¡Uy, se ha caído! Eso es una trampa que no vea En fin ¡Hala! Pues nos vamos a los siguientes juegos, vídeos, carreras, lo que sea ¿Verdad? Gracias por colaborar Gracias por participar, Nemo 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 Yeah, saluda a tus fans Yeah, Draco ¿Dónde está Draco? Por ahí atrás Bueno, pues esto ¡Hala! ¡Vámonos a jugar! ¡Ostras espantanos! ¿Pero qué haces con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal Mío, mío, mío Y solo mío Tengo mis minions ayudando a veces Que ellos tienen deditos Yo solo muñones Pero el prota soy yo Y solo yo ¡Muajaja! Y mientras os suscribís a mi canal Podéis ver este vídeo Y este Porque yo os lo sugiero Que molan Yeah Mua ha ha ha